Amigos de Zona Mundialista, ya estamos de regreso para seguir platicando de todo lo que sucedió en esta jornada del mundial de, ya iba a decir Brasil, de Rusia, de Corea, Japón, no, de Rusia 2018. Y para comentarles algo rápidamente, una noticia que surgió hace pocas horas, la cuestión, la FIFA finalmente sí multó a la Federación Mexicana de Fútbol, un tema que se había hablado y se había mencionado que podía suceder con el famoso grito del Epluto, vamos a decirle, para no fomentar esos malos problemas. En el despeje del portero, mientras aquí toda la afición reclama este grito, todos estamos en contra de que se realice ese grito y que le cuesta a la Federación 10 mil dólares, aparecían en distintos medios, 10 mil dólares a México y a Serbia. Ya van 11 castigos que le hace la Federación Internacional de Fútbol, asociación a la gente de México por este problema que realmente no han logrado erradicar. Según, habían tratado de imponer, de implementar algunas cuestiones, algunas reglas para tratar de que eso no pasara en los estadios de México y creo que en ningún lado se ha respetado, ¿no? Según no iban a sacar o iban a parar el partido, varias cosas que se habían dicho que se iban a hacer y que realmente no se han hecho. Sí, no, y es que realmente va a llevarle bastante tiempo, creo yo, a la Federación erradicar este famoso grito que también luego se trasladó también al fútbol femenil. ¿Por qué? Porque se dejó crecer, fue algo que se convirtió en normal, ¿no? Por tantos años aquí en el fútbol mexicano, pasaba cada fin de semana, en cada partido, la Federación aquí nunca puso algún castigo o habló sobre este tema, hasta que con la selección nacional hay una llamada de atención, la gente lo sigue tomando a chiste, lo sigue tomando a que no pasa nada y bueno, la Federación está ya ahogada buscando, hace rato veía a través de las redes sociales a los diferentes jugadores creando campañas, ¿no? Chicharito, Memochoa, todos ahí intentando decirle a la gente que está ya en la Copa del Mundo que busquen algún otro cántico, que eviquen decirlo. Pero, pues bueno, a tanto tiempo que se permitió aquí en México, a muchos les sigue causando gracia y bueno, no tarda en aparecer, a lo mejor una o dos veces durante el partido, ya no con la misma frecuencia que era antes, pero sigue apareciendo en los partidos. Y es que sí, es muy triste que por una cuestión así se nos etiquete, ¿no? En el mundo, porque a nosotros a lo mejor aquí en México se hace mucha gracia que pueda hacer eso, que ya en el fútbol femenil que ya mencionabas realmente no era tan divertido ni mucho menos porque ya es un insulto mucho más grave, ¿no? Mucho más fuerte, ¿no? La interpretación que se le da es más fuerte y creo que se perdió ese respeto, se dejó de ver como algo malo y creo que ahí está la cuestión. Aparte que muchas veces culturalmente somos como de, pues no me dejan, pues más lo hago, ¿no? Ahora porque yo quiero, ahora porque así la psicología inversa no funciona conmigo. Como no quieren que lo haga, pues lo hago más y o sea... Pero es algo, mira, se quitaron las rejas de todos los estadios. Se tenía miedo de que la gente se brincara a la cancha. No ha pasado, o sea, a lo mejor una o dos ocasiones y... Aquí en León, por supuesto, pero todavía había rejas, ¿no? Sí, sí, no, por aquí es otra cosa. De hecho, el Estadio de León era uno de los estadios de los que se tenía la duda qué pasaría con un estadio sin rejas, ¿no? Por ahí hay uno o dos que quedaron con la porra visitante todavía enjaulada, pero en general, pues bueno, se ha respetado y ha ido bastante bien. En el caso de este grito, pues bueno, creo que ha venido ya de más a menos, pero va a tardar todavía tiempo en que quede totalmente fuera ese insulto, como dicen en FIFA. No, y se va a requerir de, a lo mejor, reglas mucho más fuertes, mucho más drásticas por parte de la Federación Mexicana, que finalmente es quien está realizando todos estos pagos, ¿no? Todas estas multas, quien está llevándose las llamadas de atención. Entonces, sí es importante que a lo mejor se pueda erradicar esta situación y pues ojalá que sí pueda ser en este Mundial, como dicen, es muy complicado que lo puedan hacer por el tema de que ya, pues básicamente la gente trae el chip, trae eso en la cabeza. A veces aunque ni te acuerdes de que... A veces aunque ni te acuerdes, ¿no? Y por ejemplo, ya lo veías, es que es muy curioso porque ya lo veías hasta en los partidos infantiles, yo me acuerdo que en varios partidos infantiles yo veía que gritaban, ¡Eh, fútbol! Pero o sea, finalmente es como parte de lo mismo, ¿no? Tras la información y bueno, desafortunadamente este grito ya está cansando a la gente de la FIFA, ahora son diez mil dólares, por ahí habían comentado que incluso podría ser que quitaran puntos, entonces no sabemos qué es lo que vaya a suceder, pero pues ojalá que la gente entienda y atienda esto. Lo que sí es que no tiene tintes homofóbicos, ¿no? A lo mejor aquí en México lo interpretamos de otra manera y es el chiste, la gracia que había hecho cuando se empezó a implementar por algunas porras y habría que investigar dónde inició todo esto. ¿Tú recuerdas? No, la verdad es que no. ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? No recuerdo dónde empezó, pero sí sería interesante ver. ¿Por qué? Pero sí, como dices, no tiene esa connotación que le ha dado. Ha dado la FIFA y que dice que es algo totalmente homofóbico, cosa que… No, cuando no, o sea, realmente es un insulto, la cultura mexicana sí es un insulto, pero muchas veces no es el tema exclusivamente homofóbico, como sabemos hay incluso textos de Octavio Paz del uso que se le puede dar a varias palabras, o sea, y esta palabra es una de esas que tiene como varias connotaciones, entonces habría que ver y vamos a esperar que pronto se resuelva esta situación de los gritos y que no haya más castigos para la Federación Mexicana, pero bueno, vamos a cambiar de temas ya para platicar acerca de los partidos, vamos a regresar con los encuentros, España e Irán, la verdad es que se esperaba España por el poderío que tiene, por el resultado que tuvo con Portugal, el empate a tres que saliera por mucho más, finalmente se lleva la victoria, pero una victoria muy apretada, ¿no?, con un Irán que no parecía, en el papel no era un equipo tan fuerte. Pero también lo de España también ha sido un caso muy especial que ha tenido, específicamente este equipo ha estado bajo la lupa, bueno, quedarse sin técnico un día antes de arrancar la Copa del Mundo, la verdad era una incógnita que iba a pasar, los jugadores, bueno, se conocen bastante bien, han llevado todo este proceso, muchos de ellos comparten equipo, su club, creo que hierro a... Pero tengo que interrumpa antes de que, bueno, ya me cambiaron al jugador, pero veíamos en la imagen a Sergio Busquets, que mira, aquí lo vemos de nuevo, aquí en el museo, aprovecho para decirte, aquí en el museo de gloriosos mundiales tenemos precisamente la playera de Sergio Busquets de la final del mundial del 2010. ¿Dos mil diez? Del dos mil diez, aquí está esta playera. ¿Y el boleto de Sudáfrica? No, y el boleto, boleto de Sudáfrica, balón, todo, o sea, para ti, para aficionados del Barcelona como tú, es importante que se vengan a dar una vuelta aquí a ver las cosas de Sergio Busquets, ahora sí, continuemos, por favor. Bueno, te decía, y lo de España, pues bueno, me parece que todavía debe superar esta primera fase, tal vez no convenciendo tanto, pero sí con la urgencia de calificar, ¿no?, que es lo que se tenía el miedo de que España quedara en la primera fase eliminado, con todo el relajo, con todo lo que sucedió previo al arranque de la Copa del Mundo. Así es, y bueno, lo importante también de Irán, que finalmente Irán queda con vida, o sea, en el duelo de Marruecos y ellos, ellos salen victoriosos de este partido y hoy, la verdad, no se llevan un mal, o sea, es un mal resultado porque es una derrota, pero creo que lo anímico, el hecho de estarle peleando a una selección que todavía tiene varios de los campeones del mundo del dos mil diez, creo que es un paso importante para ellos, para los iraníes, que todavía van a buscar algo, algún boleto, digo, es muy complicado porque el siguiente rival es Portugal, que ya mencionamos mucho, de Cristiano Ronaldo, pero Irán, Irán tiene posibilidades, en una de esas da la sorpresa y quién sabe qué pueda pasar. Sí, que fue muy sufrido, ¿no? Yo veía los tuits de jugadores de España diciendo que sufrieron de más, que se enfrentaron a un equipo de guerreros, que pelearon todos los balones y que al final, por lo mismo, ellos rescatan los tres puntos. Entonces, yo creo que el último duelo ante Portugal va a ser uno de los más interesantes. Así es, vamos a ver entonces qué pasa con estas selecciones. En un grupo donde, de cierta manera, España y Portugal lo tenían, pues, en teoría, lo tenían no tan complicado, Marruecos, el cuadro de Irán, parecía que iban a llevarse sencillo este grupo. Hoy vimos que no, hoy los vimos sufrir y creo que en la última jornada van a seguir sufriendo, por lo menos Portugal, yo creo que sí, no sé España con Marruecos, que por cierto son por ahí vecinos también estos dos países. Entonces, vamos a ver, creo que se les va a complicar un poco. De este grupo en específico, ¿tú ves a alguien avanzando más allá de la siguiente fase? ¿Ves fuerte a España? ¿Ves fuerte a Portugal? ¿O crees que calificarían y prácticamente se despiden? Pues yo creo que España y Portugal, de los dos quizá podría decir Cristiano, en una de esas sí tiene un buen desempeño, un buen partido. España lo veo un poquito más flojo, por lo que comentas, lo del cambio del técnico, que ahora Fernando Hierro entra en el bomberazo, pero realmente no se ve tan fuerte, más que se enfrentan con el rival, con los del grupo de Uruguay y Rusia, que es el anfitrión Uruguay, uno de los equipos obligados, que sabemos no ha jugado del todo, a lo mejor perfecto los uruguayos, pero sabemos que siempre es un equipo complicado, es la garra charrúa, y sería interesante ver los enfrentamientos directos. Y así, ahí mismo habría que ver de Rusia, que a lo mejor ha sido arrollador en esta parte, pero futbolísticamente va a ser también un choque muy importante. Va a ser un choque importante, y precisamente ahora que estamos hablando del grupo, del grupo A, de este mundial, el duelo que tuvieron los uruguayos con los de Arabia Saudita, donde por cierto está Juan Antonio Pizzi, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, viejo conocido de aquí, de la afición leonesa, Uruguay que también saca un triunfo, pues digamos sufrido, o sea realmente Uruguay con toda la potencia que tiene, vemos a Martín Cáceres, a Luis Suárez, a Edinson Cavani, a Godina, a todos los jugadores que tiene la selección charrúa, y saca un triunfo apenitas también con Arabia Saudita. Sí, no, ahí Luis Suárez es quien, como bien dices, marca el tanto del triunfo para los charrúas, y sí, creo que bueno, ha sido ya un año muy complicado para los equipos sudamericanos, fuera de lo que ocurre con Brasil, pero en el caso específico de Argentina, Uruguay, creo que les ha costado por ahí levantar, convencer, como decíamos en anteriores Copas del Mundo, donde llegaban equipos revolucionados, equipos muy fuertes, que el resultado de hoy también deja mucha duda, qué pasará con este Uruguay, digo, creo que no va a tener ningún problema para clasificar, para avanzar, pero pues sí sigue generando esas dudas. Esas dudas, los uruguayos, que siempre debe ser una selección fuerte por la historia, que tiene sobre todo por los jugadores, por la generación que está teniendo en estos momentos, una generación polémica hasta cierto punto con Luis Suárez, la mordida, la mano aquella que mete, no me acuerdo, fue contra Gana, una mano que mete ahí Luis Suárez. Yo ahorita me quedo pensando haciendo cuentas, bueno, los que ya están clasificados, Uruguay ya está clasificado. Uruguay y Rusia, o sea, prácticamente lo que van a hacer es... Haciendo las cuentas ya, disputarse ese primer lugar. Ese primer lugar del grupo nada más, ya los otros dos ya a casita, ya se les acabó el Mundial. Selecciones que bueno, vendieron caras sus derrotas, bueno, Arabia no tanto ante Rusia, pero sí la vende más cara ante Uruguay. Pero Pizzi es el que se va a vender más caro, luego de participar ya en una Copa del Mundo. Pizzi, que por cierto, no calificó a Chile, él sí va a la Copa del Mundo, va con Uruguay, y digo con Uruguay, con Arabia Saudita, vemos lo que sucede, y bueno, la verdad, que aparte se llevaron un susto, no sé si supiste, de Arabia Saudita, y el avión se les estaba ahí incendiando, afortunadamente, sí, no, una turbina, y afortunadamente no pasó a mayores, qué bueno, qué bueno porque ya este, este Mundial, la verdad, qué bueno que no pasen ese tipo de cosas, que todos estén saludables, los amigos árabes, y que tuvieron la oportunidad de disputar este, este partido, y hacer las cosas, pues medianamente bien. Medianamente bien con Pizzi, digo, qué más se puede esperar, ya sabemos, ya sabemos cómo es Juan Antonio Pizzi, ya sabemos la manera en cómo dirige, cómo se repliega también, de repente, y qué bueno, pues hizo lucir hasta cierto punto, a su equipo, más o menos en este partido con Uruguay. que ya será, habrá que ver en el último choque, qué tanto arriesgan también algunos jugadores, con los equipos ya calificados, a la siguiente fase, por ahí, quizá Uruguay se cuide un poco más que Rusia, o ver quién quiere aventarse, a calificar como primero del grupo. Sí, esperando a los rivales que van a tener próximamente, por lo pronto, ya estamos por concluir, Julieta, no sin antes invitar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, aquí a través de la zona mundialista, que vengan nuevamente al Museo de Gloriosos Mundiales, a que estén aquí, que convivan con todo este tema histórico, Julieta se va a quedar aquí dos horas dándole vuelta aquí al museo, hasta que se aprenda los colores de las playeras, y todo lo que ella ya sabe, pero la verdad es que lo está disfrutando, pero yo no le digo, lo dice ella. Sí, y la historia de muchas playeras, como te digo, hay mundiales que yo no recuerdo tanto, hay gente que es muy enamorada de todo lo que incluye la Copa del Mundo, y las playeras mucho de 1950 para atrás o eso, a mí la verdad es que las playeras incluso de México, si no me equivoco, la de Francia 98, esa a mí me trae recuerdos muy especiales de cuando estaba hasta en la prepa, entonces hay cosas muy muy interesantes aquí en el museo, y los invitamos para que vengan. No, y también los invitamos a que nos visiten en la página de Zona Franca, en la sección deportiva, donde le estamos dando un seguimiento puntual a lo que es toda la Copa del Mundo, también a que nos sigan viendo en los programas de Zona Mundialista, y donde les traemos todo el resumen de lo que ha pasado, el análisis con todos nuestros invitados, que han sido muy valiosos el día de hoy, a Julieta Méndez, te agradezco mucho Julieta, que hayas estado con nosotros, y pues invitarlos a todos a que nos sigan a través de nuestro programa. Muchas gracias también por la invitación, y a toda la gente un saludo que nos siguió aquí a través de Zona Franca. Pues nos vemos mañana en esta Zona Mundialista, que siga teniendo muy buen mundial. ¡Gracias!